Como una ilusión marina, la radiante princesa volvió Para cuidar de aquel faro, porque el viejo farero enfermó Y los errantes marinos, como ayer le cantaron su amor Y en la barca de los pescadores, un bar se trenzaba un viejo acordido Eran las notas de aquella musiquita, que como queja en los mares se escuchaba Desde la tarde ya olvidada en el recuerdo, en que la linda princesita se marchara Aquella blanca princesita como espuma, la de mirada misteriosa como el mar Y cuyos ojos relucieron más que el faro, entre los brazos de aquel bravo capitán Cantan los lobos marinos, los ensueños en triste cantar Y sus errantes quimeras, se las lleva sollozando el mar Porque en la costa bravía, amarrado por siempre estará Aquel barco que llevose un día, la verdad más linda que guardaba el mar Eran las notas de aquella musiquita, que como queja en los mares se escuchaba Desde la tarde ya olvidada en el recuerdo, en que la linda princesita se marchara Aquella blanca princesita como espuma, la de mirada misteriosa como el mar Y cuyos ojos relucieron más que el faro, entre los brazos de aquel bravo capitán ¡Gracias! 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 ¡Gracias!